Buenos ratos para ruletear Una ranfla emputizaba El dinero fácil me llega Me gusta, quiero más Tranquilito se mira el viejón En su mano polvo del mejor Esta noche marca encerrón Colmorritas, ¿por qué no? Si quieres escuchar la verdad Tu morra llame y yo sin contestar Me dice, hola papi, ¿dónde estás? La neta, ya no sé si saludar Me importa poco lo que dirán La vida es una y hay que disfrutar Solo recuerdos son los que quedan Voy de su vida como la espuma Y puro Ramón Galvez Soy atento y no hablo de más Por eso el negocio se me da Aún nos dicen que ando muy mal Solo por verme brillar Malas vibras no van a faltar No más hablan pero no hacen más Quieren tener lo que uno trae Lo siento, no podrán Lo que tengo lo supe ganar La puerta es grande para el que se va Solo pocos son los que se quedan Buenos amigos son los primordial Me importa poco lo que dirán La vida es una y hay que disfrutar Solo recuerdos son los que quedan Voy de su vida como la espuma No bajan No bajan No bajan No bajan CC por Antarctica Films Argentina